Vamos a bailar con Grupo Mijes, ya le escuchaste que el sabor tiene una cumbia llamada la Guarachita Raquel. Cumbia, cumbia de mi tierra. Cumbia, cumbia de mi tierra. Con la que se desarrolla. Tancañeca, Tlaxcala. Vález. Siempre somos y seremos. Siempre. Y me decía la hija, la hija de Raquel. ¿La hija de Raquel? Hombre. ¿Pato dice la reforma? Manomita, se macon y el gato y se meto. Tamaco, soldado. Vale, triple, dale, mori. Pregúntenle a Bruno. Calla, si se come, se come, se lambeo. ¿Quién angrechados? A mi casa van a ir al monstruo. Saludos para sonridos. Pocas cosas. Que van con veinte amigos. ¿Ves el Uriel? Sonrido, pocas cosas. Está auténtico. Pocas panas. Panas y pan con French. Parle con sabor, pocas cosas. Hagamos de la visita. Pa' que comamos pesas. Ándale, Raquel. Y casa no hay comida. Si van con las uñas. Hoy con el chingón del planeta. ¿Ese quién es? El sabor. Panas y panas. Pura Panas manía. Los barros. Almoso, Dios. El sorbicita. Panas orbe. Son chiste, Cacho. El ámbar es poco que suena siempre. Amor, 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 amor. El día a mi en la mañana se van a entrar. Y les voy a dar palomar. ¿Se han de sana, famosa, Anangu? Teguela. Ándale, Raquel. Y en la taraga. Y en ese amor. Con las uñas siempre van. Lo que les voy a matar. Carlota, Zacateco. Y se paró el solero. Y en mi casa a los ratones. Escúchalo. Pueden de aguantar fin. Ahí vamos. Ya solo van a dormir. Y comen con el vecino. ¡Bueno! Hablamos de la visita. Pa' que comence. Vamos a bailarlo con Raquel. En mi casa a los ratones. Y así van con el cielo azul. Y aquí ducha. Cuantocho, bocho y ayocote. Con la organización de la doble R. En mi casa no hay comida. Si van con la visita. Porque malandriles somos. En el camino andamos. Y ya no se les alza. Así nos llamamos. ¿Qué toma? Para el time de Chivo. El vocal home. Ese voz. Vamos a bailar pa' gotas. Ay. La capital del sabor. Chicos, cospes. Vino, muare, draco. Y así los asco. Cotachivo, monse, gato, chonqui. Para el negro, choqueta. Zacateco, traciana. Guazón, es luz. El copete, suavecito. Con los Zacateco. La juventud al mando. Vamos a bailar con Raquel. La de Raquel. Hombre que en mi casa se ve. ¿Qué cosa venimos? A Zacateco llegamos. Panes. Nunca te fallamos. Anda con Sao. Venamos con Sao de los Panos. Comes el Amberuno. A mi casa van a ir. Almorza, luz y hay consuelo. Que van con veinte amigos. Con la visita del gabacho. Y el abuelo. Ay, nada más. Vamos de la visita pa' que comas. Pasario 92. En mi casa no hay comida. Vamos a bailarnos. Comanse las uñas. Panes. Hagamos de la visita pa' que comamos pesuña. En mi casa no hay comida. Si van, comanse las uñas. Panes. Esto es. El cielo cae un pañuelo por mano. De mil colores. Cade. Es la niña de mis amores. Es la Sócrates. Todos impuntuales. Valditos de los primos Vázquez. Caballeros crazy. Y así los atendía bien. Volvían la semana entrante. Y les voy a dar. Montielita y samorita. Para que espanten el hambre. Vázquez. La juventud de la visita pa' que comamos pesuña. No queremos coca ni mucho menos moto. Con lo queremos saludos para todas las gotas. Princesitas J.P. Ya presentes. Con la gente de Santa Cruz. ¿Quién le entra? Mi casa no hay curidad si van, comanse las uñas. Si estás escuchando. ¿Dónde te tomas? El sonido. República Sonidera TV. ¡Ay, no! Toma la banda del caballo. Pepe Paloma, Zapito del Tepo. Veneno pa' más o' un ajolote. Y así los atendía bien. Corre con carlaca, chamorro. Canal Chucky. Y Canal Tintín. Te voy a dar un palo para que espanten el hambre. Que le matan. Hoy presente con producciones de remoto. Que le voy a matar, seguro serán los ojos. En mi casa los ratones se mueren de aguantar pido. Ya solo van a dormir. Y comen con el vecino. Pocitivos del parral. De la visita. Pato rojo momia. Vamos pesuña. ¡Cien por ciento! En mi casa no hay curidad si van, comanse las uñas. ¡Vagoniza que se va! Hagamos de la visita pa' que comamos pesuña. En mi casa no hay curidad si van, comanse las uñas. ¡Vamos! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.